¿Qué onda, banda? ¿Qué onda, banda? ¿Cinco días? Hasta la fiesta Yo sé que esta fiesta es la del restaurante 2 ¿Ah, sí? ¿Qué hizo esta vez? ¿Te encerró en la habitación otra vez? No tengas miedo, estoy aquí contigo A la madre Bueno, al menos se ve mejor que en los anteriores Ya sé cuál es Estos son mis amigos ¿Por qué Foxy no tiene cabeza? La cabeza de Foxy toda cartonada Bueno, pues volvemos a donde nos quedamos Pinche niño Este soy yo en la vida Oh, pobrecito Mañana será otro día ¿Qué pedo anoche uno? Estoy perd... Yo no entiendo nada Está closet Aquí, creo que hay ventana Abajo de las caras No mames, ¿qué haces eso cada que te mu... No seas así Me lo imagino Poniendo toda la cara en el tapete Escucha con cuidado Si escuchas respiraciones Entonces mantén la puerta cerrada Si no, entonces utiliza la linterna Amigo, eso es algo del próximo nivel No, el pedo es ¿Por qué una semana? ¿Qué pedo? Ahora sí que estamos súper perdidos Perdidas, perdidas No oigo respiraciones Oiga, escucha ¿Qué? No mames, ¿ya viste que el ventilador es morado? Ya estoy empezando a ver señales donde no las hay ¿Qué pedo? ¿Qué chingas eres a madre? No mames, no mames Oye, este sí me está dando como tu culo Este sí me da miedo Por Dios, tengo miedo De momento El que más miedo me ha dado Sí, a mí también Los otros nomás son el puto jumpscare de mierda Pero este... Y es la uno Esto se va a poner feo No mames Ni así rugió el panquecito este que nos asustó Luego, acá en la casa Yo no creía eso La vez que me quedé sola Ajá Porque se fueron a donde A los cumpleaños de una tía Ajá Se escuchan pasos Sí Estaba arriba Porque tú te habías ido a correr Estaba en mi cuarto y dije Ah, pues ya debe haber llegado Miguel Y vengo Y abro la puerta Y nadie Y me dio miedo Y me salí Eres grande, Drake Y pasa un vergo Pero sí, igual luego la licuadora se prende Desde que mis tíos estaban aquí O sea, tendrá ya, ¿qué? ¿60 años? Pero te acostumbras Uy, sí, claro Me había pasado Que cuando salgo de mi cuarto Así Siento que se me quedan mirando Pero eso fíjate que ya cuenta más como delirio O sea, no puedes asegurarlo tanto Sí, sí, por eso no Eso es muy castrante Porque si yo luego salgo al baño y así Y me orino encima del miedo No, yo no llego al baño O sea, luego me da miedo ver algo en la calle Ves que para pasar a la cocina Ves para la puerta, ¿no? Ah, ya, de ver en la puerta O sea, a través del video Me da miedo ver a alguien ahí Agüe, aguanta, aguanta ¿Sabes que se está escondiendo otra vez? ¡Ay, ya está abierto! ¡Ay, güey, me quedo más de la lengua! Estás bien pequeño Él no parará hasta encontrarme ¿Por qué hay tantos Freddy's dorados? ¿O Freddy's hombre morado? ¡No! El town se folló el Freddy ¡Chécala! ¡Ay, pendejo! Mañana será otro día ¿Qué pedo? No entiendo nada Diversión con el plush trap ¡Wow! ¡Ay, este sí se ve bien curseado! 10, 10, 10, va Confiamos 1, 2, 8, 9, 10 Ya mamamos, ¿verdad? Muy mal No sé, no suponía qué teníamos que hacer Pero bueno Ok La verga, alguien dejó las velas prendidas Nos vamos a quemar todos ¡Ay! Me caga que en este juego tienes que estar atento al sonido No, sí, júgalo Tú sí me voy a bocar, ya Está bien complicado este pedo ¡Da mames! Me maré con el Minecraft ¡Eres una vergüenza para la naturaleza! ¡Ay, pendejo! ¿Cómo están los de las... No escucho nada No, yo tampoco ¡Qué pedo! Puto FNAV de mierda Es una asquerosidad Ni hay lore ni nada, o sea ¡Está horrible! Yo creo que vamos a dejar de streamear No sé por acá escuchar a Hijo de su perra madre, sí ¡Uy, güey! ¡What is that? ¡Uy, güey! Se escuchaba bien feo las respiraciones, ahora sí ¿Ya se fue? Ya, sí se escucha en un vergo las respiraciones Si del 3 nos quejamos de que estaba de hueva Este va a estar más de hueva ¡Ay, no mames, juego asqueroso! Pinche niño imbécil, todo por tu puta culpa Se fue sin ti Sabía que odiabas aquí ¡Odio aquí! Estás justo al lado de la puerta Si corres puedes lograrlo ¡Vámonos en la verga! ¡Vámonos en la verga! ¿Y a dónde verga está la salida? No, ¿no recuerdas lo que viste? La celeste del otro lado Ah, solo tenías que hacer una cosa bien Es demasiado tarde, rápido El otro camino y encuentra a alguien que pueda ayudarte Sabes lo que pasará si te atrapa Puedes encontrar ayuda si pasas a través de ellos Tienes que ser fuerte Ah Eres un inútil Mañana será otro día Cuéntate otra historia, ma Me vienes muy aburrida, gente Estas historias me agradan Tengo una historia Vas, cuéntala, cuéntala Es que se llama 33 velas en casa de los abuelos Un vato Que va a hacer un trabajo A la casa de sus abuelos ¡No te lo juras! No, una casa vieja Del centro Como muy grande O sea, antigüita Como de la revolución De que tiene habitaciones por aquí Habitaciones por aquí Y en el centro del patio ¡Ay, pendijo! ¡Apreté todo! O sea, casi se me sale la caca ¡Me cagué! Y el trabajo es de fotografía, ¿no? Entonces se empieza a fotografiar la casa de sus abuelos Lo que pasa es que hay como que una habitación A la que los abuelos no lo dejan entrar, ¿no? Que es como el que antes era el estudio Y que ahora es como un... Un ático Entonces el vato de pura curiosidad Porque, pues, a quién no le daría curiosidad Si no te dejan entrar a un lado ¡Eso tiene sentido para mí! Y abre la puerta Y se encuentra con Una pinche habitación pintada de azul Con un chico de santos De todas las religiones Nada menos Y una mesa en el centro Con un chingo de velas Ajá Con un chingo de velas En lo que estaba viendo la habitación Llega su abuela Y lo cacha ¡Sí, te quería agarrar, puerco! Y no lo vuelve a tratar de la misma forma Meses después Su abuela muere Sin no haberlo perdonado Por haber visto adentro de la habitación El vato está con sus primos Y les empieza a decir No, es que... Uy, pendejo Es que mi abuela ya nunca me volvió a tratar igual Desde que se dio cuenta De que estaba viendo para adentro de la habitación Y pues nadie le cree, ¿no? Y entonces hay una niña La niña les dice Ah, porque para esto Ellos estaban como en el velorio Pues si quieren Vayan a la casa a ver Ya que ahorita no hay nadie en la casa ¡Me tientas, me tientas! Están viendo el pedo Y abren la puerta Y se dan cuenta De que sí hay un chingo de figuras religiosas Y en lo que están revisando Como pendejos El cuarto este Llega el abuelo ¡Oh, sí! El vato personaje principal Se esconde en la recámara De los abuelos El vato personaje El vato prota El prota se esconde En la recámara De sus abuelos Uno de sus primos Se esconde en la mesa En la parte de abajo De la mesa Y lo que cuenta el primo Es que ve Que apaga una de las velas Que estaban más chiquitas Que va a un cuarto Por otra vela A donde estaba el prota Va al cuarto del prota Saca una caja abajo de la cama Y saca una vela Va y la cambia Como que nadie Nadie estaba entendiendo Por qué tenían tantas velas Prendidas ahí Y se les hacía súper peligroso Que tuvieran una pinche mesa Con un chingo de velas ¿No? O sea, ¿a quién no se le va a hacer Peligroso una pinche? Sí, se prende la caja en dos segundos Sí, un árbol de navidad Es bien peligroso Meses después Se muere el abuelo Y en el hospital El primo que se quedó Abajo de la mesa El que se escondió Abajo de la mesa De las velas Se llamaba Alejandro Y le dice Que esa vez Que fue a cambiar la vela A la casa Lo encontró Abajo de la mesa O sea, lo había visto Pero pues no le dijo nada Le encomendó Que no dejara Que se apagaran las velas Sacado de pedo ¿No? ¿Quién le piden Que esté cuidando velas? No la mesa Si no soy Velador Y después de hablar con él Se muere Como no se deben apagar las velas Pero pues obviamente Ya no va a haber nadie en la casa Porque ya se murieron los abuelos En lo que estaban los trámites Para ver A quién le iban a pasar la La casa Pues ellos se tenían que quedar ahí A cuidar las velas ¿No? Por algún motivo u otro Se les olvida Se les olvida Se les olvida Se les olvida cambiar una vela Y de repente Empiezan a pasar cosas así Súper Groseras Groseras De que estaban dormidos en la sala Y el prota estaba durmiendo en un sillón Cuando se despierta Ve a alguien durmiendo en el sillón de enfrente No mames Y se dan cuenta De que por cada vela que se apaga Aparece una persona Entonces por cada vela Son 33 velas Es un espíritu diferente Hola verga Sin embargo Hay un pedo familiar ahí Y es que hay un tío Que se supone que era el que le iban a dar la casa Es lo que se dice A pelear por los terrenos Entonces el tío ve muy raro Que su sobrino Este ahí en la casa O sea cuidándose Que sospechosista Y estos güeyes le dicen No es que nos estamos quedando Pues para cuidar las velas Y pues al tío le parece Una reverenda moda Por tío de rancho Y pues al ver a estos chavos Que él no cree Pues le apagan las Bueno apagan como 10 velas Hace un experimento ¿Qué hiciste? Se empiezan a mover las cosas Se empiezan a escuchar gente Caminando en los pasillos Respiraciones en los pasillos Respiraciones y así Entonces llevan a una chava A que haga como que una limpia La chava les lleva unas velas Pero de cebo humano Ah que asco Son velas de cebo humano Eso de leer a tocino ¿no? Ay wey Puedo respirar No abandonan Que bueno que ama Está aquí para que Haga segunda en este Haga segunda en este video Porque está De cueva Soy el payaso Ay ya Dos días a la fiesta El amor de mi viejo ¿El viejo? Un streamer ¿Tu novio? No otro wey Tienes que levantarte No podrás escapar esta vez Tienes que apresurarte Vámonos No Mi secreto se sabrá Se sabrá que me fui yo A las cabezas de mis peluches No le hace oyes a sus peluches No le Eres un enfermo amigo ¿Pero qué haces tú aquí wey? El Pennywise Cuatro No Billy Ya deja el Billy culera Ya suáltalo Bueno cabrón Tú deja de seguirme Pinche acosador de mierda Espera Deja el orino Yo creo que este Este juego es como violencia intrafamiliar Pero hazlo con Uy pendejo Mañana será otro día ¿Y quién es el pendejo este que nos está asustando? Sigamos Sigue contando la historia Y les dice cada uno El tío El Alejandro Y el prota Tienen que caminar con la vela prendida Y no tienen que dejar que la vela se les apague Entonces lo que pasa Es que Alejandro Lo hace bien El tío Lo hace bien Ajá El prota va a la mitad Ajá Se le apaga la vela En ese momento Sel sintió el verdadero terror Y están intentando prender la vela Ajá Y la morra pues no puede prender la vela Y pues obviamente está bien nerviosa Porque ella está consciente de que si está pasando algo malo Si se apaga esa vela Ajá Y de repente una pinche ráfaga de viento apaga la mitad de las velas De la mesa No cabrón Eso es pasarse de pinche lanza La vieja esta sale corriendo Ajá Se va de la pinche casa Y los deja estos cabrones con La mitad de las velas apagadas No ma Oye ese es el culo O sea Sabes que va a pasar algo malo Otro es la única que está consciente Y los dejas morir solos A eso se le llama estrategia Y el prota va con La vecina Le comenta Que pues Ella no se ha enterado de nada Entonces le dice así como de Es que hemos estado viendo a tu abuelo por la ventana Y pues el vato Se ve en la pinche penosa necesidad de decirle No pues ¡Está tiesa! Entonces el vato concluye En que pues su abuelo está atrapada ahí con los pinches 33 Que no los 33 Ah no esos fueron 43 ¿Qué dijo? Chiste mexicano Homero eres tonto como una piedra Entonces buscando como que información Encuentra la tarjetita de un wey que no me acuerdo Si es como cerrajero o plomero o una madre así Y lo llama Oye que eres el sujeto Le dice No pues es que yo sé que has trabajado por mucho tiempo con la familia de mis abuelos Y pues quería saber si tenías información de lo de las pinches velas El vato no le gusta hablar de eso Ah que puto Pero su hijo le dice que una vez sus abuelos del prota le llamaron a su papá Mientras estaban haciendo el trabajo encontraron un cofre Según lo que escuchó era como una mano humana Entonces el vato este le insiste y le insiste al plomero que pues que lo ayude porque está al borde del pinche colapso nervioso Y le cuenta que esa casa antes pertenecía a una pinche familia en la revolución ¿no? Y que esa familia era muy amiga de otra familia De un vato Y entonces el vato le encarga a su hija a la familia esta que vivía en la casa Ajá El punto es que por X o por Y la familia se tiene que mover a otro lado y la dejan Ahí solita Ahí Pinche gente miserable Y pues se supone que por eso está la mala pinche vibra y por eso las 33 velas Y pues al final es una historia de la vida real con Bad Ending Y la casa sigue ahí en Tamaulipas El vato se va súper deprimido al final de la historia nos cuenta que pues nadie le cree Ajá Y después de haberse intentado suicidar una vez pues ahora menos le creen Pobre cosita fea Y pues que la casa ahí sigue que la han rentado como oficina A mí sí me han pasado un chingo de cosas banda Cagadamente vivía con mi jefe en ese tiempo Y entonces hubo un momento en el que era un como departamento de tres pisos Estaba chido la verdad Era cuando teníamos dinero Y entonces yo dormía en el cuarto hasta arriba yo dormía Ahí tenía mi cuarto y nada más había un baño al lado Y el estudio de mi jefe Una de esas que estaba con él Estaba platicando abajo Estábamos creo viendo una película de terror Porque me mamaba a asustarme Y entonces me tocaba subirme a mi cuarto O sea yo estaba a la mitad de las escaleras Cuando veo como si alguien se estuviera O sea ahora sí que como la del aro Se estuviera, estuviera caminando O sea literal me aventé de las escaleras a morir O sea no corrí ni nada Me aventé de las escaleras Eran como escaleras alfombradas Entonces no estuvo tan fue el putazo pero caí Y entonces luego luego me puse a gritar como Y fui corriendo con él Que hay algo en mi cuarto No sé pero es como una señora O no sé qué verga será Pero hay algo en mi cuarto Y ya me dijo no te preocupes Y que voy a checar ahorita vemos Porque pensó que me lo estaba alucinando Veníamos de ver una película Y dirás iba sugestionado Posiblemente el pedo cual era No sé si me explico O sea si te sugestionas puede que escuches cosas O que veas cosas pero Pero chafillas o sea Que veas sombras donde no la hay No no es tanto material O sea no se materializa tanto Sí no 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 lo ves tan real De ese fin creo que me vine con mis abuelos Pero no si la viví feo ¿Experiencia? ¿Qué hace aquí el pendejo niño? No por favor déjenme salir Eres un chillón pendejo Yona O es como si te dijera Vas a conocer a alguien en 30 años ¿Y ese pendejo quién es? ¿Y por qué verga salió sin? No hice nada ¿Me perdonas? ¿Y tú de dónde saliste? ¿Quién eres? ¿Por qué le venderías tú al moldiablo? ¿Tú por qué se la venderías en lo que yo pienso? Dinero no Dinero, fama y conocimiento Conocimiento absoluto A mí me mama mucho poder hacer real Lo que a mí me ¿Qué hago con ese güey? La luz, les tienes que poner la luz Unos segundos Se supone que debería desaparecer No mames Ya güey por favor Idiotas Que se hiciera realidad lo que yo quiero Pero algo así como por ejemplo ¿no? Me imagino un control de Xbox Poderlo tener aquí Algo más como una persona Una personalidad Como que una idea pueda Pueda materializarse Cosas así Las historias de miedo para contar la oscuridad Están muy buenas No mames, juego de mierda O sea, este, este, este Esta noche nomás es Juega a las, juega a las tres Con el furro morado ¿Y ahora este güey? Le está rozando a Cristo Dios mío, señor Wow, tu hermano es una nena ¿no? Es gracioso ¿Por qué no le ayudamos a que se acerque más a él? Lo amará Vamos chicos Vamos a darle un Un levantón al niño este ¡Suéjeme! Ey chicos, creo que el hombrecillo Dijo que quiere recibir un gran beso de Freddy ¡Ay no! ¡Uy cabrón! Oye, pero le aplastó el puto cráneo Al pobre niño Esto ya no es divertido Es triste Bah, ya solo queda la última noche Y a la verga 15 minutos más tarde Ya, al fin Puto Freddy, puto FNAF Terminado al puto fin creo Juego de mierda para jugar, este Para streamear, ¿eh? Ya solo quiero mi final y ya ¿Puedes escucharme? No sé, ¿puedes escucharme? Ah no, es el osito, ¿no? Lo siento Seguimos siendo amigos Aún me crees, ¿verdad? Lo lograremos juntos O sea que sí se cargaron al pobre enano Nightmare ¿Cómo que nada? Ah, no mames No ch... No mames ¿Qué es? Estoy harto Si me cagaba en FNAF 3 O me cago más en FNAF 4 De hueva Pero buen miedo, ¿eh? Buen miedo, buen pito No mames Estoy muy cabrón Ya llevo todas las pendejas noches ya No mames Se secó Ya no le voy a abrir cajas, chicos Es mejor olvidar algunas cosas Y bueno, así terminamos FNAF Estoy hasta la verga de este juego Bye Así que Nos vemos, banda No mames Un sins T Cristo T навер象 Un sins D Gracias.